Los saluda a cada uno de ustedes y también a toda la comunidad esmeraldeña, tanto en la ciudad como en el sector rural. Sí, es así que la Dirección de Desarrollo Comunitario, como ustedes conocen, dirigida por el ingeniero Javier Estupiñán y nuestra autoridad máxima, la señora alcaldesa Lucía Sosa, siempre durante todo el año hemos realizado muchos cursos. Y ahora al terminar este año, entre el mes de noviembre y parte del mes de diciembre, tenemos varios cursos que vamos a realizar en diferentes lugares y diferentes barrios de aquí de la ciudad, como también en la parte sur, la parte céntrica y la parte norte de la ciudad. Es así que los talleres son los siguientes. Tenemos talleres de arreglo navideños, que están determinados igual. También tenemos talleres de hacer desinfectantes, como de arreglo de celulares. Y también hay otros talleres que estamos llevando, como preparar alimentos navideños, en la parte sur, como también de belleza. Cada cosa para un sector, ¿no? Porque el arreglo de celulares hay un sector selecto, que serían los jóvenes, ¿no es cierto? Sí, estamos determinados para todos. Somos integracionistas, pero lo que más queremos llegar es a los jóvenes viendo la necesidad que ellos tienen de trabajar. Es así que al aprender a arreglar celulares, ellos están buscando una forma de trabajar en sus casas o como ellos lo determinen. Estos talleres se van a realizar por ahora, porque ya realizamos antes en otros barrios. Ahora irán a la isla Luis Vargas Torre, a algunos barrios de acá, como es el 12 de Mayo, La Habana y otros más. En los barrios del sur va a ir al sector La Propicia 1, Propicia 2, el Perú, el barrio también El Quilombo y como también La Chamera. Todos estos sectores vamos a ir. Los grupos son de 25 a 30 participantes. Además de esto, también les vamos a entregar, entregar para trabajar, para que no los digan, no puedo ir al taller, les vamos a entregar su cajita de herramientas para que ellos continúen allí trabajando y al terminar se devolverá para ir a otros barrios. ¿A todos se les entregará los materiales o solamente a los que van a esto del curso de celular? A los que van a realizar el curso de celular, a ellos se les dará, porque nosotros no estamos. Claro. Licenciado, hubo un grupo de jóvenes que, los primeros jóvenes que hicieron el curso de carrero de celulares, ahora ellos son los capacitadores. Ahora en sus sectores ellos están siguiendo. Con el mismo maestro que inició en los barrios, por ejemplo, El Gatazo, La 50 Casa, El Coral y otros barrios, el mismo maestro está siguiendo porque son en otro sitio. Lo que estamos es mejorando la calidad de preparación de ellos para que ellos el próximo año tendremos proyectos y ellos van a ser los capacitadores. Lo bueno y lo importante de todo es que ellos ya tienen, ustedes ven, en sus sectores, estamos haciendo el seguimiento, dicen, ahí en su casa o tienen su mesita, arreglo de celulares. Entonces, esto le está dando alguna ayuda y alguna ventaja para su mismo sector. ¿Completamente gratis los cursos? Los cursos son completamente gratis y le entregamos parte del material, porque estos cursos también los estamos llevando con ACNUR, los estamos llevando con el FE, en todos los sectores porque estamos trabajando con estas organizaciones y otras organizaciones internacionales. ¿Hay tiempo todavía para que los que estén interesados se inscriban? Eso estamos haciendo y les invitamos a todos, a través de ustedes, que participen en estos cursos. Todos los jóvenes que quieran, pero los cursos son limitados, no podemos poner de más, porque ustedes saben el caso que estamos viviendo de la pandemia, que son de 30 a 25 jóvenes con todos los medios de bioseguridad y el espacio que se tenga. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para inscribirse? Primero, la buena voluntad. Segundo, querer asistir durante las tres semanas que vamos a dar los cursos y tener esa gran disponibilidad. Y también conseguirse, no digo vaya a traer un celular que no le pertenece o otras partes, tener un celular para sus prácticas poder realizarla. Pero algo fundamental que queremos llevar es que al terminar las tres semanas consecutivas que vamos a hacer en los talleres, todos, de todos los barrios, vamos a hacer una feria en el parque infantil, que será desde las 8 y media hasta las 12 del día, para que la gente venga a ver, participe, también pueda comprar, arreglos navideños o alguna otra situación más en lo que vamos a exponer, desinfectante, platos de alimentos navideños, pintada de maquillaje. Entonces tenemos todos estos cursos, desinfectante como les dije, entonces vengan y puedan conocer y ver lo que estamos haciendo desde la municipalidad, que estamos culminando con estos últimos cursos. Lo que queremos es incentivar a todas las personas, sobre todo a los jóvenes, que puedan participar en los cursos para una mejor calidad de vida, desarrollar también lo económico porque hay dificultades grandes. Y esto es también una meta de la ingeniera Lucía Sosa, no solamente quedarse en las obras de cemento o por grandes proyectos, sino en los proyectos sociales, por la necesidad económica y mejorar la calidad de vida y evitamos así ciertas cosas de violencia. ¿Los horarios? Los horarios, primero todos inician el mismo día, el 15, este lunes inician. Los horarios tenemos horarios, por ejemplo, los arreglos navideños van todos en la tarde, de 12 y media a las 17 horas. Los arreglos de teléfono, para el caso de la isla Vargas Torre, va desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y en la tarde, va desde las 3 de la tarde hasta las 17 horas. Entonces, sí tenemos. Y los otros talleres que vamos a llevar y estamos...